que se han presentado durante los 25 días de paro dejan millonarias pérdidas en el sistema de transporte público de Bucaramanga. Hoy se cumplen 25 días de paro nacional, pero en Bucaramanga, en actos ajenos a las jornadas de protestas, 19 estaciones de metrolíneas, incluidos el portal norte en Girón, han sido vandalizadas. Recuperar esta infraestructura tendría un costo aproximado de 1.250 millones de pesos. El sistema integrado de transporte masivo continúa siendo objeto de ataques contra su infraestructura por personas que desdibujan el verdadero sentido de una protesta pacífica en el marco de la ley. El pasado viernes presentamos un ataque contra el portal de Girón, con graves afectaciones en su infraestructura, portal por el que hemos venido trabajando de la mano con la comunidad para su puesta en operación. Y el día de ayer presentamos un nuevo ataque, esta vez contra la estación La Isla y la estación Diamante. Vidrios rotos, validadores y torniquetes destruidos, así como buses con pasajeros atacados, han sido los efectos de la destrucción de la que ha sido objeto el sistema de transporte público de la ciudad. Queremos resaltar la oportuna redacción de la empresa de vigilancia del sistema y de nuestras autoridades en cabeza del alcalde de Bucaramanga, el ingeniero Juan Carlos Cárdenas y la Policía Nacional, donde se logró la captura de un grupo de jóvenes como autores de estos hechos de vandalismo que atentaron contra la infraestructura. Esperamos que la justicia recaiga sobre ellos todo el peso de la ley para que respondan por estos daños ocasionados. La infraestructura del sistema con más daños es el portal de Girón.